Echando la oportunidad, hoy estuve con la Ministra Laura Strata temprano de mañana y acordamos que, visto las circunstancias que tenemos de una alta inflación, un deterioro en los precios, hemos decidido dar un aumento de un 33% en la copa de leche y un 35% en los comedores escolares. Este aumento alcanza a 174.000 chicos que comen todos los días en nuestros comedores escolares. Como Estado, tenemos que garantizar esos derechos, que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades cuando va a la escuela primaria y especialmente en la etapa inicial, en los jardines de infantes. Y después estuvimos ahora, en este momento aquí, con el Intendente en la entrega de una ambulancia que hacía mucho tiempo lo demandaba la localidad de Oro Verde. Máxime, si se hicieron nuevo todo el acceso sur a Paraná, si se acondicionó también la parte de acceso a Oro Verde, hay que tener un vehículo que esté a la altura de su nuevo acceso, por eso esta ambulancia viene a cumplir esa tarea muy noble, por cierto. Y ahora vamos a ir a recorrer las obras que están en un 50% del último tramo de la ruta que une, en este caso, Tesano Pintos con Oro Verde y que va a dejar conectado por asfalto desde Oro Verde a Crespo y la ruta 12, por supuesto. ¿Qué significa este aumento de las partidas? Significa seguir fortaleciendo las estrategias en el marco de las políticas alimentarias. Como decía el gobernador, nosotros tenemos 24 escuelas testigos dispersas en todo el territorio provincial donde monitoreamos el aumento de precios y en función de ese monitoreo y de ese acompañamiento se decidió el impacto del aumento de las partidas, que en el caso de la copa de leche es de un 35%, en el caso de comedores es de un 33%, pero también destacamos el aumento acumulado en el marco de la gestión que ronda el 330%. Hay una clara definición política de acompañar, como decía el gobernador, el crecimiento y el desarrollo de los gurises también a través de estas políticas alimentarias que ayudan a que muchas familias que no pueden cubrir esas necesidades básicas puedan hacerlo a través de nuestras instituciones, de nuestros espacios, los comedores escolares, pero también de nuestros comedores comunitarios y de las estrategias que tenemos en el marco de las tarjetas sociales. Gracias.